Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogano. Y lunes día 4 de septiembre damos comienzo a una nueva semana y empezamos informándoles sobre la sesión plenaria que tuvo lugar esta misma mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mogán. En esta sesión plenaria uno de los puntos más importantes que se trataron fue la modificación presupuestaria de más de un millón de euros. El Pleno de Mogán ha aprobado de forma inicial en sesión plenaria este lunes una modificación presupuestaria de cerca de 500.000 euros que se financiará en su totalidad con créditos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidas. También de forma definitiva ha aprobado una modificación por valor de más de 650.000 euros con cargo al remanente de tesorería. De la modificación presupuestaria inicial una parte se sumará a la partida destinada en el presupuesto general a eventos culturales que se celebran durante el año como puede ser el Encuentro de Beneguera. Otra parte irá destinada para la celebración de la sexta Feria del Atún y del Mar de Mogán y para materiales de reposición y chalecos balísticos para los 13 agentes de la Policía Local de Mogán incorporados al cuerpo recientemente. La cantidad restante se empleará para sufragar materiales para la mejora de las vías e instalaciones públicas así como para completar la inversión de la reforma del Parque Nicolás Quesada. Por su parte la modificación presupuestaria aprobada definitivamente de más de 650.000 euros permitirá habilitar partidas para actualizar la instalación eléctrica de las casas consistoriales en el casco de Mogán y sufragar los gastos derivados de otros departamentos. El pleno también ha acordado la actuación a incluir en la anualidad de 2024 del plan de cooperación con los ayuntamientos del Cabildo Gran Canaria que consistirá en la instalación de alumbrado público fotovoltaico en Loma II. Además entre otros puntos se ha aprobado la modificación inicial de la ordenanza de comercio ambulante en el término municipal de Mogán con la finalidad de incluir la posibilidad de un nuevo tipo de comercio en auge. El de los vehículos de venta ambulante conocido como Food Track. Dos puntos de modificaciones presupuestarias que habilitan crédito por un total de algo más de 1.150.000 euros para partidas necesarias para ir completando proyectos que tenemos en camino así como dotar partidas de gastos de otras que se hacen necesarios para llevar a cabo el programa de actividades que tenemos. Bueno, destacamos pues la actualización de instalaciones de este ayuntamiento donde nos encontramos, una necesidad urgente para que pueda seguir funcionando el edificio. La modificación del parque Nicolás Quesada que complementamos con algo más de 180.000 euros para completar lo que es la obra, una obra que está previsto que finalice en diciembre. Y otras partidas, dotaciones de equipamiento para policía local, dotación para actividades culturales de aquí a final de año o la misma feria del atún que donde ya estamos también una partida para poder desarrollarla. Por otra parte, otro punto destacado de este pleno, estos son los fondos que destina el Cabildo de Gran Canaria a cada ayuntamiento en base a criterios fijos como pueden ser la población, unos fondos que se reparten entre los 21 municipios de Gran Canaria y con la partida que le corresponde a Mogán vamos a asumir la sustitución del alumbrado por iluminaria fotovoltaica en Loma 2. Y pasamos ahora a hacer un repaso por uno de los principales eventos del municipio de Mogán este pasado fin de semana. Les hablamos de la Feria del Mango y del Aguacate de Verano que reunió en torno a 10.000 personas en las plazas de la Gallanía de Playa de Mogán. Más de 6.500 kilos de mango y otros 3.000 kilos de aguacate fueron expuestos en la sexta Feria del Mango y el Aguacate de Verano, un evento organizado por el Ayuntamiento de Mogán con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y Caja 7. En él, el público también encontró a disposición otras frutas de los huertos del municipio, productos elaborados, artesanía y zona de restauración, todo ello amenizado por la parranda El Mejunje. Un total de 21 puestos de agricultores y agricultoras del municipio se dieron cita entre las 9 de la mañana y pasada las 2 de la tarde. 10.000 personas acudieron al evento en busca de los preciados mangos a la venta desde 1,5 euros el kilo y el aguacate que este año se vio afectado por las intensas olas de calor, siendo por este motivo su precio también algo superior al de otras ediciones de la feria. Con salida a la venta, desde los 7 euros predominaron ejemplares del país, los andillanos y los preciados aguacates de ruga, siendo Mogán el único territorio de Canarias donde se cultivan. Los ediles del Ayuntamiento Moganero entregaron placas de agradecimiento a los agricultores y agricultoras responsables de los puestos de productos elaborados, así como los de artesanía y los de la zona de gastronomía, en la que fue posible degustar elaboraciones en las que el mango y el aguacate fueron sin duda principales protagonistas. En ellas participaron varios restauradores del municipio y el PFAE de profesionales de salas impartido en Mogán. Hoy el día nos acompaña, la verdad, que yo creo que de las pocas ferias que tenemos con nubosidad y hemos visto que desde la apertura de la feria hasta ahora y hasta que cierre, pues un trasiego de gente que bueno, desde primera hora se han acercado para intentar comprar los primeros aguacates y que prácticamente hasta ahora ya no quedan. Así que nada, nosotros seguiremos apostando por una apuesta decidida por la agricultura. Nuestro próximo proyecto es la almazara en Beneguera, es decir, ya se está en licitación un concurso, el concurso para la rehabilitación de lo que es el inmueble y después posteriormente lo que es la puesta en marcha de la maquinaria en sí. Con eso seguimos dando un paso más adelante a lo que es la agricultura, la puesta a la agricultura decidida por parte de este grupo de gobierno. La agricultura es una segunda actividad que se desarrolla a modo hobby por parte de los agricultores del municipio. Si bien es cierto que hay dos o tres productores o dos o tres agricultores que sí realmente es su primera industria, pero es un porcentaje menor en el municipio de Mogán, pero no por ello se sigue apostando. Si bien es cierto, si tuviéramos más agua, esperando a que Chirasoria finalice, finalice, le puedo asegurar que habría un incentivo mayor para que esos agricultores se iniciaran o siguieran apostando por la agricultura. Agradecer a Caja 7, aquí con el compañero Federico, que esa entidad ha mostrado siempre una apuesta decidida por el sector primario, en especial por la agricultura, que también es uno de los baluartes en el municipio de Mogán junto con el turismo. Como otro año más, la feria se va consolidando y empezamos hoy con la sexta feria del mango y el aguacate de verano. Y este año hemos conseguido al final reunir unos 3.000 kilos de aguacate y 6.500 de mango. Los precios del aguacate están entre 6 y 7, el más pequeñito, y según el tamaño, máximo 10. Y los mango, pues, según la variedad, están entre 1.50 y el de primera calidad está sobre 2 euros. Como saben, hemos sufrido sucesivas olas de calor y eso ha afectado mucho a lo que es la producción. Ha afectado bastante a lo que es el barranco de Mogán, afectando mucho a la producción. Entonces, se esperaba que fuera una producción buena, pero hemos sacado lo posible. Esta semana no ha habido tanto calor y hemos conseguido que pudieran traer más. Como saben, Mogán, con la climatología que tiene, cualquier fruta tropical se da en el municipio y podemos encontrar lo que es piña tropical, tuno, guayaba, higo y un montón de variedades más tropicales que ahí están, que los traen de muestra, donde no se consigue en ningún otro sitio. Este pasado fin de semana también se desarrolló la segunda edición de la Feria de Ecoturismo de Mogán en dos jornadas. Una destinada para el público con la realización de diferentes actividades y otra para las sinergias entre empresas. La segunda edición de la Feria de Ecoturismo de Mogán arrancó el sábado 2 de septiembre con diversas actividades gratuitas para todos los gustos y todas las edades, como la ruta guiada de senderismo por Beneguera, avistamiento de cetáceos, visita a la cofradía de Argueneín y espectáculos de títeres para los más pequeños. El domingo la Feria se centró en la Plaza de la Cañanía, llamando a los comprometidos con la sostenibilidad, el turismo y consumo responsable, en un espacio expositivo donde los profesionales de los diferentes y variados sectores del ecoturismo han podido acercar y mostrar su actividad y servicios al público. Astroturismo, turismo agroforestal, turismo ecológico, alimentación, vivienda vacacionales, guías turísticos, arqueología y folclore. La Feria de Ecoturismo de Mogán ha reunido a los sectores implicados para remar juntos por un objetivo común, relanzar el turismo respetuoso con el entorno y que pone en valor la calidad del producto y los profesionales locales. La feria, marcada en el plan de actuación del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, Mar, Montaña y Cielo, ha sido financiada mediante los fondos Next Generation. Estamos en la segunda edición de la Feria de Ecoturismo, que ha coincidido con la Feria del Aguacate y el Mango aquí en Playa de Mogán. Lo que queremos es seguir apostando precisamente para un mayor conocimiento de lo que es Sol y Playa, nuestro turismo de interior. Para ello se ha puesto en marcha, desde que somos gobierno, más de 30 kilómetros de rehabilitación de senderos turísticos. Ahora precisamente viene lo que es la mejora de la infraestructura de lo que es el almacén de Beneguera para la instalación de la almazara y también un centro de interpretación de senderos. También se está llevando a cabo lo que es la licitación de dos albergues, tanto en Beneguera como en Barranquilla y Andrés. Son pasos que estamos dando para precisamente diversificar la oferta turística, que no sea únicamente Sol y Playa, que seguirá siendo nuestro fuerte en el municipio de Mogán, sino aquellos que quieran conocer el interior de nuestro municipio tengan esa oportunidad. Y también no solo oportunidades en relación a caminarlo o disfrutarlo, sino también tengan oportunidades de lo que es el hospedaje y lo que es conocer el mano a mano con lo que es las poblaciones de interior del municipio y lo que en sí generar esa economía circular o de kilómetro cero en el municipio de Mogán. Pues muy productiva. Aquí he encontrado a mucha gente dispuesta a recibir mis caminantes. O sea, yo hago lo que es senderismo interpretado y terminamos las caminatas en una bodega, una quesería, en una finca. Pues aquí he encontrado a gente dispuesta a recibir a mis turistas y así añadir un valor al producto. Porque como ustedes saben, el turismo es el sector más importante, pero Mogán es mucho más que playa y piscina. Y este tipo de iniciativas ayudan a dar a conocer lo que es el patrimonio y también crear riqueza en el interior de la isla, ¿no? Porque el turismo tiene un impacto económico, ecológico, social y eso ayuda a diversificar la oferta turística del municipio. Además me comentabas que has participado en algunas de las actividades que están dentro de la feria, ¿no? Como la caminata. Coméntanos cómo fue. Ah, fue también genial. Fue un día muy bonito. Había un señor lugareño, Paco, que tiene muchísimos conocimientos porque es de Beneguera, tiene más años que yo, o sea que sabe mucho más, es del lugar y fue el protagonista de la caminata. De hecho, hay gente que ahora quieren hacer una excursión con Paco como protagonista. Me dedico a la creación de hábitat, a la realización de senderos, a trabajos servícolas. Estamos comenzando. Vamos a ver aquí a las dos cómo termina esto, pero por ahora bien. ¿Cuál es tu objetivo aquí? ¿Por qué vienes a esta feria? Hombre, por transmitir los valores culturales que estamos perdiendo realmente. Los valores culturales de cada sitio se están perdiendo por la globalización. Intentar un poco transmitir esos valores. Pasamos ahora a conocer las noticias regionales y nacionales de la mano de nuestra compañera Claudia Sáez. Saludos compañeros. En el día de hoy destacamos que la dana deja a personas atrapadas en sus coches y casas y carreteras cortadas. La depresión aislada en niveles altos, la dana que desde el sábado ha puesto en alerta a buena parte del país ante el riesgo de lluvias torrenciales, ha provocado ya inundaciones, rescates a personas atrapadas en sus viviendas o en sus vehículos, el cierre de carreteras y la suspensión de servicios de tren y el desvío de un vuelo. Toledo y Madrid están desde este domingo en la alerta roja por las fuertes lluvias que podrán llegar a acumular más de 120 litros de agua por metro cuadrado. Según ha advertido este domingo la Agencia Estatal de Meteorología, que además ha activado la alerta naranja en Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana. Por su parte, Nieves Leidy Barreto asegura que se ha encontrado con muchos procesos inconclusos y con decisiones que se tomaban sin planificación. Nieves Leidy Barreto nació en La Palma y fue alcaldesa de la Villa de Mazo en 2010, municipio del que es natural. Licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna, ocupó el cargo de consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Ejecutivo Autonómico entre 2015 y 2019. Elegida presidenta del Cabildo de la Isla Bonita en 2019, se enfrenta a su segunda experiencia regional como responsable de las áreas de presidencia, administraciones públicas, justicia y seguridad del Gobierno de Canarias de Fernando Clavijo. En materia de empleo, el paro aumentó en 446 personas durante el mes de agosto. El paro registrado aumentó en 446 personas en agosto en relación con el mes anterior en Canarias, según los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Trabajo. Canarias cerró agosto con 172.929 desempleados, el 0,26% más con relación a julio. Asimismo, en relación al mismo mes de 2022, el paro bajó en 17.360 personas, el 9,12%. Por provincias, el paro creció en 494 personas en la provincia de Las Palmas, mientras que descendió en 48 en la de Santa Cruz de Tenerife. Continuamos con el conjunto del archipiélago porque la llegada de pateras a Canarias ha aumentado un 7,5% en relación al año anterior. A pesar del aumento de entradas por la costa mediterránea este verano, Canarias sigue siendo el destino mayoritario de las embarcaciones con migrantes. Según la estadística del interior, en lo que va de año, 11.439 personas han arribado hasta el archipiélago en 212 pateras, lo que supone un 7,5% más que en el año anterior como consecuencia del incremento de llegadas en la última quincena de agosto. A nivel nacional, un total de 21.025 migrantes han llegado a España en lo que va de año en pateras o embarcaciones precarias, de los que 4 de cada 10 lo han hecho en los meses de julio y sobre todo agosto, donde casi 3.000 personas han logrado llegar a Canarias. Y para terminar, en deportes, un despiste de la Unión Deportiva Las Palmas le deja un mal sabor de boca ante el Girona. La sequía del gol sigue vigente en la Unión Deportiva Las Palmas. El conjunto amarillo lo intentó, pero un despiste en defensa fue suficiente para que la opinión pública se fije en las carencias y no en los aciertos de los visitantes. Fue una lucha sin cuartel que adormeció Portu en el 88. Pejiño tuvo la más clara en el minuto 2, con un mano a mano que sacó Gazaniga. Araujo pudo adelantar a los amarillos de cabeza y Soricaba tuvo que pelearse con el mundo sin encontrar una ocasión clara. En la máxima categoría no basta con merecer, hay que materializar. Mientras tanto, Luis Micruz guía al Tenerife hacia la victoria en Andorra. El club deportivo Tenerife sigue con paso firme. El conjunto blanque-azul realizó un partido notable en Andorra y superó al equipo tricolor con el gol de Luis Micruz en la segunda mitad. Este triunfo deja a los hombres de Garitano en la zona noble de la clasificación con 9 puntos de 12 posibles. El archipiélago canario no se ha visto afectado por esa dana que ha recorrido toda la península ibérica y ha producido varios destrozos. Sin embargo, aquí en nuestras islas hemos vivido en los últimos días un descenso de las temperaturas. Conocemos la previsión del tiempo para mañana martes. La previsión del tiempo para mañana martes en Canarias será de intervalos de nubes altas en general y en las horas centrales del día predominarán los cielos nubosos por formación de nubosidad de evolución en zonas de interior, pero especialmente en la vertiente sur y sureste. En esta vertiente de Tenerife y La Palma no se descarta algún chubasco aislado por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo algún ligero ascenso a las máximas en zonas de interior de la isla de mayor relieve, viento del nordeste flojo en general y con brisas en costa. En cumbre centrales de Tenerife, viento moderado del noroeste de madrugada girando a suroeste en la tarde. En la isla de Gran Canaria se esperan intervalos de nubes altas todo el día y de nubes bajas en el norte durante la mañana. En las horas centrales del día predominarán los cielos nubosos por formación de nubosidad de evolución en zonas de interior, pero especialmente en la vertiente sur y este. Temperaturas máximas en ligero ascenso en el sureste, el resto con pocos cambios, viento flojo a moderado del noroeste. En el municipio de Mogán tendremos durante la mañana nubes altas que evolucionarán a cielos muy nubosos durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados de mínima y los 27 grados de máxima. El viento será principalmente de dirección suroeste durante todo el día registrándose raya de hasta 10 kilómetros hora. Y hasta aquí el repaso por las principales noticias acontecidas en nuestro municipio de Mogán en la jornada de hoy. Nosotros volvemos mañana con más información. Mientras tanto, que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!